Y Vector, tú manéjalo, cuenta con nuestra experiencia, presenta Estoy aquí con Jorge Plácido Evangelista, ustedes lo conocen, director de análisis fundamental de Vector Casa de Bolsa Acapulco, estuviste en Acapulco, vacío, vacío completamente, poca gente había, realmente este sin mucha vigilancia, pero había poca gente realmente tanto en carretera como dentro de la ciudad, la vía vacía Yo creo que la actividad económica vacía, ¿no? La isla vacía, me llamó la atención ¿La isla? Vacía Es el centro comercial, este que está frente al centro de convenciones de Mundo Imperial Vacío, completamente, una pareja nada más, te llama la atención Dice una pareja nada más y era mi esposa y yo Así es, exactamente Jorge, expectativas sobre el trimestre que está por reportarse, que es el segundo trimestre de este año y la actividad económica Así es Pedro, mira, pues ya fue un trimestre bastante complicado y bastante difícil desde el punto de vista económico Para las empresas principalmente, vivimos por un lado la alta volatilidad de los mercados financieros Destacando por un lado la fuerte revaluación del dólar frente a todas las monedas a nivel global Fundamentalmente por el hecho de la fortaleza de la economía norteamericana Por la expectativa de un próximo aumento de tasas de interés por parte de Estados Unidos en la FED Así como por dudas sobre el crecimiento en China como en Grecia El tema de Grecia que también vino a presionar muchísimo las monedas Y esto pues generó una fuerte revaluación del dólar En el caso mexicano es importante destacar, Pedro Fíjate que de junio de 2014, del cierre de junio de 2014 a junio de 2015 Nuestro peso sufrió una revaluación del 20.9% Es decir, pasó de 12.97% a 15.68% Y esto evidentemente de alguna forma afecta o beneficia dependiendo del giro de la empresa Pero sí de alguna forma impacta los datos de las empresas Por supuesto, 20% es muchísimo Así es, exactamente Por otro lado, a nivel interno, bueno, sabemos que la economía se ha visto afectada Principalmente por la caída en los precios del petróleo En donde hemos visto que esto ha traído como consecuencia recostar presupuesto Obviamente efectos negativos en la inversión pública, la inversión privada y el consumo Entonces es el entorno en el cual se desarrollaron las empresas Y pues ya vimos algunos indicadores económicos que están dando la señal De la desaceleración económica en este país Estamos viendo en el mes de mayo la producción industrial mostró un retroceso del 0.9% Es una caída del 0.9% Lo que nos hace suponer fuertes presiones para la creación económica para lo que resta del año En el trimestre creemos que la producción industrial va a estar creciendo en una tasa entre el 0.6% Y el 0.8% todo el trimestre, segundo trimestre de este año Por debajo del 1.08% que presentó el mismo periodo del año pasado O sea, más difícil Así es, ya estamos viendo una desaceleración otra vez Presionada la economía Y por otro lado también creemos que el PIB de este segundo trimestre Todavía nos dan los datos, obviamente Pero estamos creyendo que su crecimiento va a estar alrededor del 1.5% y el 1.8% Contra el 1.70% en el mismo periodo del año pasado También más abajo Pero es bien importante destacar que está por debajo del 2.5% De la expectativa de economistas consultados por Banco de México Como tú sabes, bueno, hay una encuesta que se va revisando Y actualmente ellos están esperando el 2.5% Vamos a esperar aunque esté entre el 1.5% y el 1.8% Y aquí aprovecho para hacer un comercial Pedro, quiero señalarte que recientemente Vector Casa de Bolsa Recibió un premio otorgado por Consenso Economics En la categoría de precisión Y en el pronóstico de México 2014 Por haber sido la entidad que mayor presión tuvo En cuanto a la expectativa de crecimiento del PIB Y de la inflación en México De todos los economistas en el país Fuimos los que tuvimos la mejor certidumbre En los últimos 24 meses 2013-2014 Los más acertados Así es, lo comentamos eso de unas entrevistas también Te platicaba cómo nos fue el año pasado Y bueno, este año parece que también Estamos siendo muy negativos Desde el punto de vista de que somos los que tenemos Una expectativa de un crecimiento bajo moderado en la economía Pero aún así, pues sí, los indicadores Lo están confirmando esta tendencia, ¿no? Pero bueno, pasando ya a la materia Que estamos platicando Bueno, creemos que para las empresas Va a haber un desempeño favorable Debido a una baja base de comparación del año pasado El primer semestre fue un crecimiento bastante bajo Y es bueno, la base de alguna forma comparativa Hace que los resultados podrían ser mejores De lo que se podía prever Obviamente el impacto, la depresión del peso Frente al dólar Hace que las empresas exportadoras O las que tienen ingresos en dólares Tengan un incremento mayor al promedio Y obviamente aquellas que hicieron inversiones En el periodo que adicionaron negocios En su conjunto, ¿no? Hasta la fecha hay dos empresas que ya reportaron Reportó Televisa Que fue un reporte que calificamos como débil O por debajo de las expectativas Y reportó también Arca Contal El día de hoy en la mañana reportó Arca Contal En Botelladora Y es un reporte que calificamos como positivo ¿Cómo le fue a Televisa? Televisa Mira, no tengo aquí los números exactamente Pero fueron resultados en términos de ingresos En términos de utilidades Abajo de lo que esperaba el conceso del mercado Y lo que estamos esperando nosotros inclusive, ¿no? Fue débil el reporte Y esto, bueno, hay ciertas explicaciones Y ciertas razones Como por ejemplo el hecho de que Destinaron más tiempo a lo que son las campañas políticas Eso no lo cobran Eso te desplaza porque eso no se paga Así es El año pasado hubo el Mundial de Fútbol Bueno, tuvo más ingresos Claro Evidentemente, o sea, hay unas situaciones Que vienen a afectar de alguna forma El resultado comparativo respecto al año pasado, ¿no? En ese sentido, bueno, de las 49 empresas Que en Vector tenemos cobertura formal Consideramos que 34 van a ser positivos 11 van a ser neutrales Y solamente 4 los vamos a ver relativamente débiles, Pedro Así es como se ve Así es Y como se apunta Ahora, todo esto Para los que andamos a pie ¿Quiere decir menos empleo? Pues de alguna forma una restricción En el crecimiento del empleo Obviamente, este Mayor expresiones en el crecimiento económico De alguna forma implica Que el crecimiento de los empleos esperados No se va a dar como se esperaba, ¿no? Menos consumo Obviamente, menos consumo también Menos actividad económica Menos actividad económica en conjunto ¿Basado en muchos de los resultados positivos En exportaciones? Así es Principalmente las exportadoras Y todas aquellas empresas Que tienen de alguna forma Ingresos de novedades en dólares Por ejemplo, las fibras Las fibras que son fideicomisos de inversión En bienes raíces Tienen, por ejemplo Instalaciones o infraestructura de activos En todo el país Que son plantas que rentan Y la rentan en dólares O sea, ellos tienen, este año Tienen un resultado bastante positivo Derivado fundamentalmente de esta situación Con todo ello Se nos presenta una economía En proporciones menores Con un crecimiento inercial Hemos visto Una baja consistente En las últimas 12 semanas En las reservas internacionales De Banco de México Tratando De apuntalar Por un lado al peso Y por el otro Recibiendo menos ingreso Es correcto De la renta petrolera Y estamos también Ante la expectativa De lo que podría ser Una menor recaudación Es cierto Ciertamente Obviamente menor actividad económica Tienes una menor recaudación Tienes una menor recaudación Con todo ello Con todo y la aplicación De el nuevo ¿Qué va a decir Hacienda? Del viejo impuesto aplicado A un IVA En comida procesada Y aplicado en lo general Esto le pega Otra vez al bolsillo De la clase media Y al nivel de consumo Dentro de lo que ya también Hemos venido revisando Que son las expectativas De un consumo Deprimido Y con una expectativa De menor capacidad De consumo Expectativa Para el siguiente año Viene Bueno todavía falta Tercero y cuarto trimestre De este año Y una expectativa De una menor actividad económica En el 16 Así es Así es De hecho los indicadores Que estamos viendo ahorita Pues probablemente Nos obliguen a revisar Nuestras expectativas Para el año que entra también Seguramente a la baja Habrá que ver Si hay una ligera mejoría En los precios del petróleo Habrá que ver Si hay una Si observamos De alguna forma Alguna mayor restricción En el gasto público Y digamos Una mayor inversión En actividades productivas Pero todo eso va a depender De cómo se van a depender De las cosas en el futuro Una expectativa Ya clara Y descontada De aumento De las tasas de interés En los Estados Unidos Así es Un diferencial Que va a tener que ser ajustado En México Con mayores tasas Para que tengamos todavía Un diferencial atractivo Que retenga A los capitales especulativos Que están gravitando En la economía Es un entorno muy complicado Muy difícil Para las empresas Muy complicado Muy difícil Hoy me decían en la mañana Que qué Podía yo recomendarle A los nuevos emprendedores De empresas A los jóvenes Que están entrando Y tratando de poner Empresas nuevas En este momento Realmente son tantas Las variables Que lo único Que se me ocurre Recomendarles a ustedes Es que tengan Muy bien analizado Su plan de negocios Es correcto Que sepan Que sepan Exactamente Un año Y con estos marcos Económicos Que estamos teniendo En el país Muchas organizaciones Incipientes Jóvenes Que se fundaron En los últimos cinco años Van a sucumbir De aquí a diciembre Por lo que hemos visto Del camino De enero Hasta donde vamos caminando Es como la vemos Y yo le quiero Como siempre Agradecer La puntualidad De sus conceptos Y los del análisis En lo general No por nada Se llevan reconocimientos A Jorge Plácido Evangelista Como director de análisis Fundamental De Vector Casa De Bolsa Como siempre Jorge A donde A donde podemos ponernos En contacto Gracias Pero bueno Como siempre Nuestro contacto 018000 Vector A través de internet www.vector.com.mx O en cualquiera De nuestras 24 oficinas A lo largo del país Ahí está Jorge Plácido Evangelista Y ahí Ya sabe usted Hay todo un equipo De gente muy seria Muy objetiva Muy veraz Porque en esto No podemos taparnos Los ojos Ni tratar de ver Con un ánimo Que no existe Más bien Vamos a documentar El ánimo Que sí podemos propiciar Pero cuando no hay Estímulos a la inversión No hay estímulos Al ahorro No hay estímulos Al trabajo Y no hay estímulos Al trabajador A través de prestaciones Pues en que se traduce Nada más vean ustedes Hasta este momento Que es lo que más Tiene en inquietud A las redes sociales Ahorita que me preguntan El servicio público De salud Así es La gente está muy preocupada Por Por donde transitará El Instituto Mexicano Del Seguro Social Y el Issste De aquí a un año Porque ya están oliendo Que puede haber Una crisis económica Que le pegue Fuertísimo Al sector salud Y tienen razón Viene un golpe Muy duro Para ese sector Vamos a hacer Una breve pausa Y aquí Regresaremos Con más Información Gracias Jorge Nada Pedro Mucho gusto Y Vector Tú manéjalo Cuenta con nuestra experiencia Presentó Un final del spa De una crisis económica Para el ambiente